Buenas noches comunidad este bueno como ya vieron el título Una noticia que les tengo no es una noticia muy este Muy buena porque pues es algo que yo ya les había dicho que iba a ser Y ahorita vine aquí a dar unas vueltas a un parque que hay aquí Y es un parque para la gente que le gusta andar en patinetas Me dijo mi hijo que viniera a acompañarlo Lo que estamos haciendo ahorita lo van a ver en otro video también De que estamos asistiendo al gimnasio Estamos yendo todos los días, seis días a la semana El único día que descansamos es el domingo Pero ahora él me pidió pues que Que viniera aquí con él a acompañarlo Y tal vez no se mire muy claro porque pues ya son las Ya son casi las nueve de la noche Y estamos aquí a la luz de Los focos Esto es una pequeña cancha de cemento donde juegan Pueden jugar hockey Para los que no saben que es el hockey Es algo que es un deporte de aquí de Canadá Que se juega con una cosa parece una Es así pacha Esa delgada Y es hasta hecha de hule Del hule duro Y se le pega con unos palos que son así como en forma de L Bueno ese es el hockey Y se juega lo mismo como que estuviera jugando fútbol Nada más que andan en patines Ya muchos ya saben eso es un deporte Viejísimo y mundialmente conocido Bueno Estamos acá Esa es la introducción La noticia que les tengo señores es que pues yo les dije Que para el 2019 Por causa de que pues algo que yo quería hacer Quería empezar otro canal Y varias personas me lo Me lo pidieron A través del tiempo me Me lo han estado pidiendo y dije pues lo voy a hacer Lo voy a hacer verdad Pero Analizando bien señores La situación Es Bueno Más que todo Conociéndome yo como soy Usted tiene que conocer como eso Hay muchas veces Hacemos y Hacemos cosas o O Decidimos Decir que si Nada más para De pura emoción De pura Para complacer Pero Decidiendo Verdad Pensando bien las cosas Y conociéndome De nuevo Verdad A mi persona Ahí va a mirar el tren Ya se lo he grabado antes Ese tren va para Para Vancouver Allá iba el otro No se si se puede alcanzar a ver Ya paso Si Bueno He decidido Este No hacerlo Bueno Miren Lo que paso es que Si lo hice Y subí un video Y subí un video Y Y no se Que es lo que paso Y No se subió Solo subió Salió la introducción Verdad La otra Esta que pues Yo quería ver un poco Más de resultado De las personas Que me están apoyando Aquí en este canal De un salvadoreño En Canadá Ya llevan años Y como les dije Pues que ese canal No iba a ser para todos No Verdad Por la cuestión De que es Iba a ser un contenido Sumamente O netamente Cristiano Entonces Nada más vi Seis Suscriptores Yo estaba esperando Ver un poco más Pues para Verdad Para empezar con ellos Pero no fue tanto eso Lo que Me impulsó Ya no Ya no seguir Con el proyecto Es porque Les voy a ser sincero Yo Soy una persona Muy Este En lo que tiene que ver Con el cristianismo Soy una persona Muy Muy radical Ok Todos los que me conocen Este Ellos Miran que yo soy Una persona directa Soy una persona Que va al grano Cuando veo algo Lo digo Cuando se necesita hacer Un arreglo Lo arreglamos Le guste A quien no le guste Porque Tengo la combinación Del cristianismo Y también tengo La combinación La otra parte De De ser un emprendedor Y ya llevo Desde el 2004 Emprendiendo negocios Y Un emprendedor Tiene una mentalidad Un poco Diferente Un poco distinta O sea Quierese o no Es una mentalidad distinta Es como Es una mentalidad Que a cada segundo Cada minuto Está haciendo decisiones Verdad Y a mucha gente Eso no le gusta Porque pues El 95% De las personas En este mundo Somos Son personas Trabajadoras Verdad Como empleadas Pues Como empleadas Y nada más Es un 5% De este mundo Que son Gentes Emprendedoras Dueñas de negocios Trabajan para ellos mismos Todo Lo que tiene que ver Con el negocio Entonces Ya diciendo eso Es Lo que pasa Que me puse a pensar Y dije En el canal cristiano Voy a ser directo Ya no van a ver Esta personalidad De Así una personalidad A Como les podría decir O sea Siempre Siempre Contento Y Amigable Y Y Como se llama Y para adelante Siempre Esa es la misma Personalidad Nada más Que allá Ya iba a entrar Verdad Los otros aspectos De De lo que es Soy Como Persona En total Entonces Ya íbamos a hablar Cosas serias Y Empecé a ver Pues que Van a haber Controversia Va a haber Controversia En el canal Por las cosas Que yo voy a hablar Como ustedes saben Verdad Siempre ha habido Una batalla Entre Lo bueno Y lo malo Eso Eso es normal Sea aquí en China Sea usted De cualquier creencia Siempre va Se va a encontrar Con eso Entonces Me puse a analizar Eso Y dije No quiero Entrar En controversia Con nadie Verdad Entonces Aunque es Otro canal Pero pues Muchos de los Que me ven Acá Yo sé Que van a ir Allá al otro Canal Y Y me van A estar Me van A estar Guachando Entonces No quiero Quedar Controversia Verdad Con Con Muchas personas Lo que pasa Que allá En el contenido Cristiano Son temas Bien serios Que se tocan Y ustedes Iban a ver Mi punto de vista Verdad Conforme a lo que es La palabra de Dios No les estoy predicando Ok No se me ofendan Ok Porque Aquí cada quien Tiene el derecho De Oír lo que Quiera oír Y decir lo que Quiera decir No Pero Como les iba a decir Les estaba diciendo Hay veces que pasa esto Que me olvidan También lo que yo Estaba diciendo Que es lo que Estaba diciendo Pero bueno Esa es la razón Por la que no quiero Este Seguir con el otro Canal Como les digo No fue que Porque en realidad Decidí No hacerlo Si Lo empecé Como ustedes pueden ver Allí está la prueba Lo empecé Y No se subió el video No se subió el video Nada más subió Verdad La introducción Del canal Y ya después Lo que hice Dije Lo bueno Lo voy a volver a subir Pero lo que pasó Es que cuando yo Sabía que ya había subido Yo lo borré De mi teléfono De donde Yo grabo Lo borré Y entonces ya Esa parte Ya estaba Ya se había borrado Fue un video Como de 20 minutos Dándoles la bienvenida Y a todos Y después dije Lo voy a volver A grabar Entonces Lo volví a grabar Y por cierto Aquí lo ando todavía Ese video Que volví a grabar Que lo iba a subir Pero ya estamos A enero A enero 29 28 29 Estamos ya Y no es el punto O sea No es que ya estamos tarde Lo que pasa es que Me puse a pensar eso De que No quiero crear polémica No quiero crear problemas Verdad Con Con las personas No quiero que Las personas Este Me estén diciendo cosas Porque yo soy una persona También que Muchas Muchos de los comentarios Como cristiano que soy Yo No los tomo a mal Pero si Muchas veces Me Me toma que Responderles Y yo sé que les respondo De una manera Bien Educada Cristianamente Pero si les respondo Directamente ¿Verdad? Les respondo Directamente Entonces Este No quiero Empezar a crear Controversias Así Si aún aquí En este canal Han habido personas Que wow O sea Los comentarios Que ponen Y uno pues Nada más Tiene que Aguantárselas ¿Verdad? Porque pues Sabemos que Tenemos Una costumbre Diferente Un hablado Diferente Y uno pues A muchos Les he tenido que borrar El comentario Que ponen Porque si Se pasan De De mal educados Se pasan De malcriados Para nosotros Una persona Malcriada Es que Es mal hablada Para los mexicanos Que nos miran Y los hermanos mexicanos Los de otro país Para los salvadoreños Una persona Que es malcriada O sea Y adulta Es porque Es mal hablada Dice malas palabras Y Si usted Se lo está diciendo A un niño Pues es otra cosa ¿No? Está haciendo Un acto Que no está Correcto ¿Verdad? Pero Volvemos a lo mismo No quiero crear Ese canal Y Que Pues personas Porque si He visto Canales cristianos Donde Uno se fuerza ¿Verdad? Para estudiar Y traerles algo Bueno A las personas Y Y entran allí Unos que O sea Se siente la resistencia ¿No? Se siente el espíritu De cada persona O sea La Biblia dice Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Lo dejo allí ¿Verdad? Entonces Dice que De verdad De nuestro corazón Salen Todas estas cosas ¿Verdad? Pero Bueno Les dejo aquí El anuncio La noticia Que les quería dar Espero Verdad Que no se sientan mal Para los que Verdad Tomaron el tiempo De irme a apoyar Ahí ese canal O sea Yo estoy diciendo En el futuro Pues no sé ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Tengo varios proyectos Para este canal Y les agradezco mucho Les agradezco mucho Verdad Que me siguen Hasta este tiempo Verdad Ya estamos al año 2019 No sé Ya tengo como unos Cinco o seis años Por allí Con el canal Allí dice Cuando Cuando inicie Y si hay muchos videos Si usted no ha visto Verdad Todos los videos Que tengo allí Vaya a verlos Son bastantes Para que usted se dé cuenta Verdad Como es la vida Aquí en Canadá O un poco Una parte Verdad Porque pues Hay muchos Lados Verdad De esta vida Aquí en Canadá Mucha gente Hacen diferentes cosas Y aquí grabamos A lo que nos tocó Nos toca hacer ¿No? Entonces este Por ejemplo Ahorita Estamos acá Y Yo me crié Yo me he criado De este punto Donde estamos Por cierto Miren Ya que tenemos Un poco de tiempo Este lugar Es un tiempo Es un Un centro Recreacional Verdad Aquí para la ciudad Lo 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 hicieron Hace como unos Cinco Seis Cuatro Unos siete años Atrás Antes En los años noventas Cuando yo vine acá Aquí estaba Otro centro No había nada De esto Esto Todo esto es nuevo Había otro centro Para jóvenes Donde venía usted Podía venir usted A jugar Y todo eso Era el centro De jóvenes De aquí De la ciudad De Surrey Y yo me acuerdo En el año Noventa y cuatro Noventa y cinco Nosotros veníamos acá Siempre a jugar A jugar Este Por ejemplo Había una mesa De billar Y podíamos jugar Allí Había Cancha de Básquetbol Había Que más había Habían unas Otras cosas No era así Tan grande Porque ya tenía Sus años Ese Ese lugar Y hace como Siete Ocho años atrás Lo derrumbaron Hicieron este Nuevo Verdad Centro Para jóvenes El centro Y el área De patinaje O sea Con techo Y todo Allí hay un Un gran hueco Así Un gran plato Le dicen Plato hondo Donde se pueden Tirar Ahí ellos Pero bueno Aquí los dejo Señores Gracias por Su atención Que me brindan Su apoyo Espero que me sigan Apoyando Para los Nuevos Suscriptores Les doy Gracias Bienvenidos Al canal Activen Activen La campanita Verdad Para que le caiga La notificación Cada vez Que nosotros Subimos Los videos Y pues Subimos videos De toda índole Aquí no andamos Hacemos blogging Hacemos cocina Hacemos lo que nos Pasa en el negocio Lo que hacemos De negocio Cualquier cosa Que nos pase En la vida Lo hacemos Cualquier cosa Que nos encontramos Haciendo O miramos Allí Que podemos Grabar Lo grabamos Entonces Les doy Gracias a todos Les pido También el apoyo A ustedes Si es que Verdad Deciden Apoyarme De esa manera Es que Miren los Miren los Este Los anuncios Eso siempre Se le dice De verdad A los suscriptores Yo Yo miro Los anuncios De las personas De los canales Que estoy Suscrito Verdad Porque de esa manera Se les apoya A todos Los que somos Youtubers Los youtuberos Que Verdad Que somos Se les apoya De esa manera Verdad Ya ve que nosotros Tomamos el tiempo Para tomar el video Para Para editarlo Para ver Que podamos A grabar Y todo eso Entonces Necesitamos el apoyo De ustedes Porque también Les voy a ser sincero Miren Aquí les va Aquí les va Algo que ustedes Van a decir No Está mintiendo Eso Eso no va conmigo Eso no va conmigo Yo soy una persona Como les digo Cristiana No perfecta Soy cristiana No perfecta Ok Pero Es un hábito Que yo No tengo De mentir No O sea Es algo que no va conmigo No Nunca me ha gustado Porque yo cuido mucho Mi reputación Como cristiano Cuido mucho Mi reputación Y Y así es como Tú te ganas La confianza De las personas Cuando Todo lo que tú Hablas Pues Tú lo puedes Respaldar Y ellos Te lo pueden Comprobar Entonces Hasta el momento Yo nunca he cobrado Nada de youtube Nunca Nunca Tengo allí La cuenta Y no es la gran cantidad Que hay No es la gran cantidad Que hay Porque Desafortunadamente Los videos No No los miran Los suscriptores Todos los suscriptores Que tengo No los miran Y aparte de eso Pues los que los miran No sé si están viendo Los Los anuncios ¿No? Entonces no es la gran cosa Pero nunca Tampoco he cobrado De dinero De youtube Yo he visto allí Cuanto hay Pero en realidad No Es Por el esfuerzo Que he estado haciendo Y Trabajando en el canal Pues no es una gran cosa No es una gran cosa Y por el tiempo También ¿No? Por el tiempo Que ya tiene Tiene el canal No es una gran cosa Pero Se les agradece Se les agradece ¿No? ¿Verdad? Nonetheless Dicen en En english Nonetheless Quiere decir Se les Se le va la lengua Española Bueno De todas maneras No es la palabra ¿Verdad? Pero de todas maneras Se les agradece ¿Verdad? Lo que ustedes Están apoyando El canal Y siempre están allí Viendo los videos Cualquier cosa O tontería Que ponga Este Pero ahí los dejamos Señores Ahí los dejamos Y Sigamos adelante Ya llegó la policía Vamos a Grabarlos a ellos Están hablando conmigo Por ahí te voy a ver Que están hablando Pero bueno Ahí los dejo Y Bendiciones Y sigamos adelante Ok